Aquí yo me he sentido muy bien. Me han ayudado a bajar bastante grasa. Me he sentido con mi cuerpo tonificado. No he sentido mi piel floja. Todo lo que me han hecho aquí es excelentemente, muy bien. Mucha gente me ha dicho, wow, ¿qué estás haciendo? Te ves delgada. Has perdido peso, te ves más delgada. Y yo pues sí, sí me he sentido delgada. Mi ropa ya no me venía. Lo que me están haciendo aquí es excelente. Mis resultados son muy buenos. La alimentación que me han recomendado la he seguido bien. Y en mis ejercicios también, también los he seguido al pie de la letra ahora sí. Y pues sí, me siento excelente. Me siento de caída. Nada, nada, nada. Estoy muy bien. No había tratado, no había aprobado ningún programa como este. Pues los resultados los estoy viendo excelentes. Y seguiré al pie de la letra todo de lo que ahora he aprendido para seguir sintiéndome mejor. Y doy gracias a este programa que estoy llevando ahora, porque se los recomiendo de verdad, que es muy bueno. Gracias. 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 Gracias.